Un testigo es aquel que da testimonio, testimonio de que, de aquello que le consta, porque lo ve, porque lo escucha. Y el testigo es aquel que ama la verdad, porque ama la verdad, la construye en su propia vida. Y porque construye la verdad, es capaz de decirla con fidelidad. Y por eso, su testimonio es válido. Hoy estamos celebrando la fiesta de un apóstol, San Matías. Y el apóstol es un testigo, testigo de Jesucristo. Y después de que se ahorcó Judas, hacía falta alguien que supliera el puesto suyo. Porque también, simbólicamente, con un sentido de totalidad, de universalidad, doce apóstoles como las doce tribus de Israel. Habían quedado once. Por eso, San Pedro toma la iniciativa sintiendo la necesidad en la comunidad apostólica de aquellos que, en el día de la ascensión fueron enviados, de alguien que ocupara el puesto de Judas. Y por eso dice, testigo desde el momento del bautismo de Jesús, hasta el momento de la ascensión. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como persona, es el gran evento salvador. Y por eso se necesitaba de alguien que pudiera dar testimonio de los dichos, de la predicación de Jesús, de la predicación de Jesús, y de los hechos de Jesús. Testigo de tal manera que le constaran los actos, no por habladas, sino por que esa persona escogida, estuvo presente y acompañó a Jesús como discípulo. No era de los doce. De los doce fue después. Después, y en la primera lectura de los hechos de los apóstoles de hoy, vemos la manera como fue escogido por un sorteo. Entre otro y él. Si fue sorteo o no fue sorteo, no es lo más importante. Lo más importante es que a él le constara, no para que hablara, sino para que hablara desde el corazón, que haya tenido un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro haya transformado también la vida suya. Esa es la condición. Para nosotros, que no hemos visto a Jesús con los ojos de la carne, que no hemos oído en directo la predicación de Jesús, sino que sus evangelios escritos, también hemos oído en directo la vida suya. También hemos de ser testigos. Pablo no conoció a Jesús con los ojos de la carne, pero lo conoció en el encuentro que tuvo con él, que le transformó. Y yo creo que si examinamos nuestra propia vida, también nosotros somos testigos del Señor, porque no hablamos del diente al labio, que uno se aprenda un rollo, que uno se aprenda un discurso y lo suelte. No. El cristiano habla desde adentro. ¿Por qué? Porque es desde adentro de donde tuvo el encuentro con el Señor, que le transformó, que le cambió, que le hizo nueva criatura, renovando lo que ya había pasado hace tantísimos años. ¿A qué me refiero? Al bautismo. Entonces, cuando se tiene el encuentro con el Señor, hay un redescubrimiento del propio bautismo, que nos ha unido a Jesucristo. Si, en el caso de Matías, desde el momento del bautismo del Señor hasta la ascensión, es porque le constaba. Pero, sobre todo, el proceso, el camino de transformación que el mismo Matías tuvo, desde cuando fue llamado al grupo de discípulos. Desde cuando fue enviado también, acuérdense, en aquel número de los setenta y dos, pero él no era parte de los doce, ocupó el puesto de Judas. Ninguno de nosotros está ocupando el puesto de Judas. Y ojalá que en cierto momento de nuestra vida no hayamos sido tampoco como Judas. Pero, lo cierto es, que nosotros también hemos de dar razones de nuestra fe y ser testigos del Señor. Ya desde tiempos del Papa Pablo VI, el Grande, decía Pablo VI, hablando de la evangelización, que el mundo no necesita tanto maestro. No me estoy refiriendo a los que dan clases, ¿verdad? Sino lo que hace falta en el mundo, que es testigos. Que vivan auténticamente su fe. Que convenzan con el testimonio que dan. Y eso hizo Matías. Solamente que fue llamado al grupo de los apóstoles. Que también en nosotros se encienda el fuego del Espíritu para hacernos entender y hacernos vivir que somos testigos del Señor. Y testigos del Señor, ¿por qué? Porque guardamos lo fundamental de la vida cristiana, como hemos escuchado en el Evangelio. Una fe auténtica nos lleva a todos nosotros a dar frutos. Y a dar frutos en el amor. Porque hemos comprendido el amor del Padre hacia nosotros. Y hemos comprendido que este amor también hace que nuestra vida sea fructuosa. Y de frutos en medio de la realidad del mundo. Es ahí donde tenemos que dar frutos. En medio de la realidad del mundo. Vamos a escuchar mañana y pasado como el Señor ruega por nosotros. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el mundo, dirá Jesús, nos odiará por ser auténticos. Es un pequeño ejemplito. En un lugar donde abunda la corrupción, en cualquier dependencia donde se maneja dinero y son corruptos, ¿cómo cae aquel que es honesto y honrado? ¿Cómo cae? Mal. ¿Por qué? Porque no participa de la corrupción que están participando los demás. Y hasta lo tratan de tonto. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser apóstoles. Es ahí donde nosotros tenemos que ser testigos de la salvación en Cristo. Y es ahí donde con nuestro testimonio, a pesar de estar caminando contra corriente, ahí vamos haciendo presente a Jesucristo Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!